Piero tuvo una mala pretemporada, tuvo una mala pretemporada. ¿Cómo explicamos eso? O sea, porque, digamos, el año pasado fue de los mejores, ¿no? Porque el estado de forma de Piero no era el mejor cuando empezó la pretemporada, porque no estaba enfocado, porque no andaba bien futbolísticamente, no andaba bien futbolísticamente, no voy a poner un jugador que... A ver, el año pasado Piero Quispe conmigo jugó todos los partidos. Sí, por eso. Todos los partidos. Eso es lo más extraño. Y por algo que voy a querer poner... ¡No, no, no! A uno que... ¿Por eso se lo preguntamos? Que está mal y lo voy a Piero, que anda bien. No, no. ¡Ay, ay, 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 ay! Aguanta, aguanta, aguanta. Yo lo dije. ¡La tocó, la tocó! Este 4-4-2 se las trae. Esto es... ¡Oh, el ángulo! Hablando, acabas de admitir, Carlos, que de repente no tenías esa capacidad de resolver desde lo... Desde la gestión del vestuario, desde la conversación o de repente desde la... Eso que tiene que ver con reanimar al equipo, pero fuera de lo táctico, sino desde esa pulsión que el jugador tiene que tener para reaccionar, si te he entendido bien, ¿no es cierto? Sí. A ver. Porque te quería preguntar... No, no sé... Sí, sí. Más o menos sí. No sé si no tengo la capacidad. Lo que creo que a lo mejor me faltó... ¿Leer ese problema? Ese problema. Exactamente. ¿Leer el problema? Ese es el problema. Ok, ok. No sé. Yo... Yo creo que... Con la mayoría de los futbolistas, todo, nunca tuve ningún tipo de problema. Ya te dije, tengo relaciones con alguno más que con otro, pero... Pero a lo mejor sí, es lo que decían. A lo mejor necesitaba algo diferente para que... No enfocar todo en el trabajo, para que el jugador se libere un poco más. Ahora, no lo sé. No sé si eso va a ser la solución. Hoy día, en frío, lo razón a su idea. Y me lo hacen pensar, puede ser. ¿No se te viene a la cabeza decir, habiendo trabajado, por ejemplo, con Bianchi, ¿cómo hubiera actuado Bianchi en esta situación? ¿O dices, no, 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 yo no he ganado lo que ha ganado Bianchi, por lo tanto no tengo a derecho a ponerme en esa situación? ¿Es un ejercicio...? Sí. No, claro. Para mí, Bianchi fue un... Así como a mí, Bielsa me marcó en diferentes cosas. Bianchi, desde lo humano, me marcó mucho cómo él encaraba los problemas, sobre todo. Las relaciones con los futbolistas, sí, era buena, era buena, era buena. Una persona que se preocupaba mucho por el futbolista. Pero bueno, yo creo, yo siempre tengo una charla con todos. En mi computadora voy anotando qué hablo y qué día hablé y cuándo me tocaría hablar de nuevo para no ir cayéndome y no dejar algunos colgados para recordármelo. Siempre lo hago, tengo ese tipo de relación, pregunto por la familia de entrada, quiero conocer cómo está compuesta su familia, si tienen hijos, novia, dónde viven. Y uno va haciendo cosas, pero en la vorágine del torneo y de los partidos y de las situaciones, por ahí vas dejando eso de lado. Y por ahí con los que tenés más afinidad o con los capitanes hablas un poco más, porque empezás a hablar de fútbol y terminás hablando de otras cosas. Pero no podría hacer esa comparación de lo que podría hacer Carlos. A veces me pongo, yo lo he visto resolver problemas duros, difíciles para los grupos y tomabas soluciones que uno no las esperaba. Muy paternales, lógicamente, sin hacer grandes problemas para el grupo. Yo de hecho he tenido el año pasado situaciones de chicos que lo habían filmado bajándose de un auto con una botella. O sea, yo también fui joven y fui futbolista y también hice esas cosas y no lo voy a crucificar porque le pase eso. Sí creo que tienen que entender dónde están, el club, lo que repercute. Ahora, lo mío pasa por evaluar lo que pasa en el entrenamiento. Ellos saben que tienen que venir al otro día y entrenar de la mejor manera porque yo les exijo mucho. Ahora, no voy a crucificar a un futbolista porque lo pescaron una vez, menos a quien le había pasado porque lo conozco y sé cómo entrena y sé lo que hace. Entonces, trato de resolver desde no hacer más problemas de lo que hay. Soy bastante, en ese sentido, bastante dócil. Pero puede ser y acepto que me haya faltado eso. Ojalá, ojalá que sea eso el problema de la U. Ojalá que sea ese el problema. Y dentro de estas relaciones humanas, ¿cómo manejaste en estas pocas fechas, por ejemplo, en la suplencia a un jugador acostumbrado en el Perú, al menos a ser titular, como Herrera? ¿Cómo estaba esa comunicación? Mirá, yo cuando hablamos, yo hablé con Manuel antes de contratarlo, le expliqué lo que yo pretendía de él, sino cómo jugaba el equipo. ¿Tú lo pediste? ¿O te lo ofrecieron o te lo propusieron? Apareció dentro de una lista que me puso la Secretaría Técnica, Manuel. Después lo analizamos, lo fuimos analizando y nos parecía un jugador diferente a lo que teníamos que nos podía ayudar. Ahora, las formas que tenía yo, la idea que yo tenía del equipo por ahí, no calzaba para que él esté de entrada. Yo lo veía siempre como entrando, como aportando. O, como se me ocurrió el otro día en el partido con Manucci, de repente, teniendo los centrales que tiene el equipo que íbamos a enfrentar, duro, no necesitábamos ir con uno a chocar esos dos centrales, que son duros. Yo quería uno que salga y se recoja y juegue un poco más para ver si podíamos llegar de otra manera. Y utilizarlo en los momentos que necesitaba, que lo iba a necesitar. Ahora, él sabía que iba a tener competencia importante. Nunca tuvimos un cruce por ese tema. Así que, no, yo creo que Manuel por ahí no estaba contento, porque no jugaba, pero nunca, creo que fue el único jugador que nos dejó de entrenar un solo día. Entrenó siempre, siempre se mató. El otro día cuando te quedás con 10 y lo expulsan a Di Beneto, Herrera había fallado el penal. Era un momento complicado para él. ¿Eso, el penal fallado, estuvo en la balanza a la hora de evaluar quién salía o las características y lo que pedía el partido estaban muy por encima de eso a la hora de tomar la decisión? Nada, nada. Yo, muy temprano en el partido y yo sé que tanto Rivera como Polo son jugadores que te pueden aguantar mucho el partido, rápido. Digamos, teníamos que estar un poco más recogidos y salir más de contra. Me parecía que las características lo iban a... Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente, porque lo elijo a él para que pueda iniciar el partido y lo tengo que sacar por esta situación y me dolió un montón, pero bueno, ya pienso en el equipo, no pienso en un jugador, ¿no? ¿No es una situación, profe, que puede llegar a trascender, perdóname, José, lo netamente futbolístico? Una decisión como la de sacar a un futbolista después de fallar un penal. Pero no lo saco porque falla el penal. No, no, yo sé que no lo saco. Yo pienso en el equipo, qué es lo mejor para el equipo en ese momento ahora. Y después hablaré con él y no creo que tenga que hablarlo, porque me imagino que entenderá la situación. Yo no lo estoy sacando porque falló el penal. ¿Lo habló con él? No. Ok. No, 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 le pregunto, sinceramente. No, está bien, no, no. Ah, una cosa, pero... Cabeza en ese momento, sí, después del partido. Pero se me ocurre algo, o sea, en esa línea... No, le pregunto. Ya lo creo, no, está bien, ya lo creo que lo ha sacado porque había uno que corriera. Si eran 10, los 10 que quedaran tenían que ser los mejores físicamente, por decirlo así. Eso quiere decir que si hacía el gol, también lo sacabas. ¿No es cierto? Claro, esa es. Si hacía el gol, lo sacas igual, porque ya hizo el gol y no va a correr más. Era muy temprano el partido, era muy temprano el partido. Pero si hacía... Sí, más adelante, por ahí, no sé. Pero en ese caso me faltaban muchos minutos para jugar y... Que daba mucho partido y mucho por correr. Por eso te digo, si hacía el gol de penal, lo sacabas igual. Sí, yo... Sí. Sí, sí, estoy seguro que sí. A mí me parece que tanto... Uno de los jugadores que más me sorprendió que yo traje, que trajimos, perdón, es Rivera. Es un jugador que me parece que puede jugar en los tres puestos de adelante. Es guapo, rápido, indescifrable. No se le dio el gol. Porque mira que tuvo situaciones claras, la de Clásico, la de Unión Comercio, el mismo gol que nos hacen ellos, lo tienen el primer tiempo para definir. Definir un jugador que se crea su propia situación y todo, no la... Pero en algún momento también lo sacó. O sea, a ver, todos pueden salir... Saqué en el partido. Sí, o sea, lo sacó en el primer partido, no el del equipo, digamos, pero lo sacó en un momento... En el Clásico. Claro, que hubo una crítica, pero justo a uno de los que mejor jugaba y sale, ¿no? Entonces, y permítame que sea un poco incisivo en esto, porque así como ese caso, por ejemplo, y aquí hay un sector, y nos incluimos creo aquí, al menos la mayoría, de que no entendíamos por qué, por ejemplo, un jugador como Urruti o inclusive Pedro Quispe no estaba en el equipo titular. Porque cuando entraba... Me lo preguntás y te lo respondo. Claro, por eso. Es que le hago la pregunta directa. Tranquilamente. Porque ninguno lo... Porque Urruti no está físicamente para jugar 90 minutos. ¿Y es reír? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él tuvo un problema, él jugó un gran partido con Curicó en un partido amistoso que nosotros íbamos a jugar un gran partido y se desgarro y tuvo un desgarro. Y después de ahí se recuperó, pero siempre la cicatriz le molestó y lo tuvimos que... Se tuvo que disolver esa cicatriz a través de masajes y cosas para estar bien. No estaba para jugar 90 minutos. Ahora, Luis, me parece un futbolista que cuando entra me puede cambiar un partido. De hecho, cuando entró hizo el gol. Sí, pues. Ok, pero salió Rivera. Correcto. Y hizo el gol. Sí, sí. Es decir, también hay una... Yo también pienso el partido con algunos cambios porque si yo tiro toda la carne al alzador de entrada después cuando vayan 70 minutos algo tengo que generar si voy perdiendo si voy ganando tengo que tener algo para cambiar la historia. Y además también depende de lo que ocurra con el partido. Y entonces lo de Luis pasa pura y exclusivamente y yo sé que es uno de los... Debe ser el segundo. El año pasado era Valera y él los jugadores más goleadores y él estaba ya lesionado y nadie lo había alcanzado. Es un futbolista que tiene gol. Y a mí me encanta y cuando lo puedo tener lo utilizaría siempre. Ahora tiene que estar bien físicamente porque juega 90. Y ahora Piero Quispe... Y Piero... Y bueno, Piero tuvo una mala pretemporada. Tuvo una mala pretemporada. ¿Cómo explicamos eso? O sea, porque digamos... ¿Cómo? Porque el estado de forma de Piero no era el mejor cuando empezó la pretemporada porque no estaba enfocado, porque no andaba bien futbolísticamente, no andaba bien futbolísticamente. No voy a poner un jugador que... A ver... El año pasado Piero Quispe conmigo jugó todos los partidos. Sí, por eso. Todos los partidos. Eso es lo más extraño. ¿Por qué? Voy a querer poner a uno que... Por eso se lo preguntamos. Que está mal y lo viaja a Piero que anda bien. No, no. Y bueno, pero ahora, claro... Pero esto no se sabía. No, ok, ok. Yo una vez escuché a Rafa Benítez decir lo siguiente. Lo bueno es que la gente no vaya y tú mire los entrenamientos que no se entera de nada. Lo malo es que no sabe qué entrenás y cómo están los demás. Que casi sabe. Piero no estaba de la mejor manera. No estaba de la mejor manera. Y ya lo vi en el partido. Lo vimos. A lo mejor si alguno de ustedes fue al partido con Aucas no anduvo bien. Los partidos en Chile no anduvo bien. En la semana no estaba bien. No estaba fresco. No estaba picante. No estaba como había estado el año pasado. Ahora, che, ¿por qué? No sé. No vino a lo mejor enfocado. No lo sé. No lo sé. Yo no lo voy a dejar en el banco a un futbolista que conmigo jugó siempre y que me parece diferente al resto. Ahora puede desde el banco puede entrar y cambiar hasta que se ponga bien. Ahora, pero, estoy siendo un poco antipático, pero claro, quien nos está escuchando dirá, le están preguntando que qué, o sea, usted mismo dice, ¿no? Que no estaba enfocado, que no sabía, pero después usted mismo se responde y dice, no sé qué le pasaba, no sé, bueno, ¿no es parte del trabajo del comando técnico o del psicólogo actualmente saber qué es lo que le está pasando al jugador? Te lo respondo, te lo respondo. Y comenzamos a la pausa, muy buena pregunta. Todos los días hablo, todos los días hablé con Piero Quispe, soy uno de los que más, con el jugador que más hablo, le puse al nutricionista que le tenía que mandar, él tenía que mandarle fotos todos los días de lo que comía, en cada comida, porque él se tenía que cuidar en la comida, tenía que mandar a ver qué es lo que estaba comiendo, que se alimente bien, porque nosotros le damos de las cuatro o dos comidas a los futbolistas, el desayuno y el almuerzo, 50% nos cubrimos de esa situación, el otro 50% no sé lo que hace. Yo quería saber cómo comía a la tarde y a la noche, lo cuidé, lo mimé más que pude, ahora, futbolísticamente no estaba en su forma, pero pasa como yo te dije antes de Valera, es decir, no tiene que ver porque Piero Quispe está de joda, no quiero decir eso, no, no, quiero decir que no estaba en su mejor forma futbolística, entonces, ¿por qué lo voy a poner si no está bien cuando tengo otro que a lo mejor está mejor? Por lo menos en el primer partido, yo en el primer partido en la conferencia dije, ¿quién es? ¿por qué este once? Porque son los que mejor en forma llegaron. A lo mejor, claro que me gustaría haber puesto a Piero, si yo lo quiero a Piero, si yo me gusta el futbolista, me gusta como es, pero tampoco le voy a regalar el puesto porque sí, porque sé que no va a rendir. Por lo que hizo el año pasado en todo caso, claro, o sea, quiero decir, por eso no se lo va a poner, ¿no? Pero ¿por qué no andaba bien? Claro, sí, sí. ¿Por qué no le iba a hacer bien al equipo si entraba, si jugaba? A lo mejor entrando, de a poco, puede ir cambiando. Ahora, creo que él fue mejorando, de hecho, ha cambiado un montón de cosas, no tengo por qué ahora decirlas acá, pero él fue y entendió que no estaba en su mejor forma y fue cambiando ciertas cosas y fue mejorando, de a poco. Ahora, el primer partido nosotros lo jugamos, lo ganamos, ganamos bien, ganamos cómodo, no me dio para cambiar el segundo partido porque fuimos a Unión Comercio, bueno, nosotros en Unión Comercio hemos creado situaciones y claras, abajo del arco, tranquilamente lo podríamos haber ganado ese partido. Y bueno, después cuando entró Piero hizo dos o tres cosas que le cambian la cara al equipo y ya estaba mejor y el próximo partido, bueno, sí. Ahora, que todo el clásico, que todo se analice por un cambio, el clásico, me hacía acordar a lo que le pasó a Carlos Busto cuando nosotros ganamos allá. Todo parecía que todo había sido, si entraba Farfán o no Farfán, si hubiera puesto dos delanteros, uno, yo me parece que un análisis de un partido va más allá de que si uno hace un cambio de cinco. Pero un clásico tiene un peso muy grande, ¿no? Claro, decímelo a mí. Claro, para bien o para mal. Claro, ya lo sé. Ahora, en ese momento yo leo una cosa. Claramente el discurso de que son tres puntos no son tres puntos. No, el clásico tiene un... O sea, si en el medio de estas tres derrotas no estaba el clásico... Pero vos acá sentado podés hacer un análisis diferente a decir que yo me voy a poco equivocado porque hice el cinco minutos antes, cinco minutos después un cambio. Ahora, ¿por qué no lo puse a Piero de titular y yo te lo estoy diciendo porque no estaba bien? hasta que no. ¡SUSCRIBETO! ¡FAMOS! 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 Gracias por ver el video.